Hoy es martes, Día del Emprendedor en Mariana, en Paul County. Hoy voy a presentarles a Alian Melian, empresario, productor musical, cantante, compositor, músico y un poco más. Hoy vamos a ver lo que es la magia de grabar en un estudio, cómo es grabar una canción y después el resultado final, ¿no? Bueno, vamos a tener un ejemplo ahí también, así que síganme, que les voy a mostrar y vamos a hablar, a charlar con Alian Melian. Bueno, como les dije, estoy con Alian Melian, empresario, productor musical, compositor y ¿qué más? Un poco de todo. Un poquito de todo, cantante también y músico. Contame cómo fue comenzar con Arsing Studio. Ok, los comienzos de Arsing Studio vienen desde, bueno, yo estudié música en Cuba y siempre he estado metido en este mundo de la producción musical y todo esto, ¿no? Comenzar con Arsing Studio, como todo negocio, no fue fácil. Ha sido constancia, resistencia y nada, confiar en lo que uno hace. Arsing Studio comenzó en Miami, ¿cómo fue esto de mudarte para Davenport, mudar el estudio a Davenport, Paul County? Nosotros comenzamos hace aproximadamente ocho años en la Ciudad del Sol, como todo uno hace en Miami, con un éxito tremendo, gracias a Dios. Y tenemos varios estudios en Miami y vimos la necesidad de también darle la oportunidad a nuevos talentos que viven en esta zona de Kissimmee, Orlando, Tampa, todo esto. Davenport, por supuesto. Paul County, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entonces decidimos poner un estudio acá también para promover de cierta manera y darle oportunidades al talento de Paul County a hacer sus sueños en realidad, ¿no? A grabar sus canciones, a tener sus videoclips, a hacer crecer su plataforma. Contame o contarle a la gente los servicios, ¿qué es lo que hace Arsing Studio? Ok, Arsing Studio es una productora musical, ofrecemos todos los servicios que necesita un artista para comenzar, continuar su carrera al éxito, ¿no? O sea, llegar a ser alguien importante en el mundo de la industria. Que ser importante no quiere decir que necesariamente tenga que ser famoso, ¿no? O sea, hay mucha gente que son muy importantes y muy influyentes en el mundo de la música y muchas veces ni los conocemos. Entonces, ¿se están haciendo convocatorias para nuevos talentos acá en Paul County? Sí, siempre estamos buscando nuevos talentos, personas que tengan aptitudes, ¿no? Para las artes, en este caso, para la música, cantar. De hecho, también hacemos algunas búsquedas de otros tipos de talentos como modelaje, cosas así, porque siempre estamos, nuestros artistas siempre están buscando modelos. Para sus videoclips, ¿no? Para sus videoclips, ¿no? Para sus videoclips y todo esto. Así que sí, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de... Entonces, los voy a poner ahí para que puedan seguirlos. Correcto, para que se enteren de las personas que estamos buscando y lo que estamos necesitando. O sea, Arsing Studio siempre está abierto para todo aquel que quiera comenzar o que necesite material para este mundo de la música. Vamos a comenzar ahí en la parte del core. Para los emprendedores, el mejor consejo es persistencia, confianza, luchar por lo que uno quiere, ser pragmático también, porque a veces no podemos estar siempre en el aire si no tenemos que aterrizar las cosas para saber presupuestos, para saber estrategias. Y nada, eso, luchar duro, nada es fácil, siempre te llamarán loco cuando estés en busca de algo y cuando lo consigas serás un género. Así que ese es mi consejo. Con la seguridad de su proyecto, ¿no? Hoy justamente es el Día de la Mujer y tenemos muchas mujeres emprendedoras en nuestro blog, así que bueno. La verdad que sí, felicidades para todas las mujeres del mundo y en especial para las que siguen Mariana en Paul County. Ahora vamos a la magia de lo que es un estudio, ¿verdad? Me dijiste que tenemos, vamos a hacer un ejemplo. Claro que sí, tenemos una modelo, una persona que va a cantar un pedazo de una canción, entonces vamos a grabar el antes y el después, ¿no? Es buenísimo. Para darle, como para quitarle un poco el miedo a las personas también porque a veces, o sea, es bueno respetar la música, ¿no? Pero quitarle ese miedo que dan los estudios de producción. Bueno, hay gente que, o sea, canta muy bien y quiere hacerlo como profesión, supongo, y otra gente que le gusta solo cantar y quiere venir a un estudio. Puede hacerlo, ¿verdad? Claro que sí, de hecho hacemos muchos trabajos para personas que quieren regalar canciones a otras personas, por ejemplo, el esposo a la esposa. Y así, un hijo y eso. Entonces, nada, quédense para hacerlo. Perfecto, vamos. Perfecto, bueno, ya tenemos a Perla lista con sus audífonos y todo. Vamos a hacer una prueba para ver cómo te escuchas Perla, ¿ok? Ahí tenemos la voz ya, entonces, bien sequita, sin nada, ¿ok? Vamos a comenzar a hacer la magia y vamos a escucharla como queda. Bueno, llegó el momento del resultado, vamos a ver cómo se escucha, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar primero, sin efecto ni nada, la voz que tenemos. Resistiré en ir a frente a todo. Vamos a escuchar. Resistiré en ir a frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Nos despedimos desde R-SYN Recording Studio. Muchas gracias, Alian, por el tiempo. Un placer, un placer que hayas venido hasta por acá. Y bueno, nada, si se atreven, pueden venir a grabar a R-SYN Recording Studio. Les dejo la información en el texto para que puedan ver, llamar, comunicarse por ellos por Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.